hola qué tal mi gente de youtube que una vez más el clan sol y traéndoles un pequeño vídeo de metal gear y en esta ocasión les mostraremos dónde se encuentran los que son los nueve parches en el mapa este sería en la primera misión que entonces vamos a mostrarles justamente cuando empezamos que es en esta montaña detrás de nosotros encontraría lo que sería el primer parche aquí se los voy a enfocar como podrán ver ahí dice insignia de eso algo así entonces acá como podrán ver traigo lo que es un sniper entonces ahorita se los voy a mostrar con el sniper para que los vean cómo son los parches son nueve parches que se encuentran en el mapa y pues hay que encontrar los nueve verdad eso no serviría como para sacar lo que es la misión al 100% y como podrán ver encontramos la primera insignia entonces que está aquí en la montaña cuando empezamos entonces nos vamos corriendo a donde sería para ir a encontrar el segundo el segundo parche lo vamos a encontrar aquí nos bajamos y lo encontrarían acá por donde está esto como basura como podrán ver aquí lo vamos a encontrar como podrán ver ahí está este sería el segundo parche como podrán ver ahí nos marca que es otro parche entonces nos vamos corriendo rápidamente acá para enfrente y aquí por donde están unas como cosas de electricidad unas planos generadores y aquí encontraremos lo que sería el tercer parche verdad entonces pues como podrán ver aquí vamos a abrir esta puerta y aquí la estamos abriendo y se preguntarán por qué no hay enemigos no hay enemigos porque primero los tuve que eliminar a todos para después dedicarme a encontrar lo que serían los parches para traerles este pequeño vídeo para que les ayude a ustedes también ok y este sniper se encuentra también por acá y voy a tratar la manera de subir un vídeo donde está el sniper puede encontrar el sniper play more a granadas muchas cosas entonces les traeré ese vídeo también para que lo para que lo vea y pues como podrán ver aquí traigo ya lo que sería este sniper verdad normalmente sólo empiezas con un arma que trae silenciador que ven que ahorita la cambio porque el problema es que cuando uno limpia el mapa pero de todas maneras siempre están como pasando enemigos verdad entonces para que no nos vayan a ver y no sea un verde o lo eliminamos como podrán ver aquí hay otro parche no más salen a esta para esta zona y van a encontrar lo que serían dos parches ese que estaba ahí que sería el número no me recuerdo qué número espero que vamos a ver aunque aquí y el otro se encuentra aquí que sería el quinto parche entonces hay dos partes aquí el cuarto y el quinto entonces nos vamos a corriendo rápidamente donde están los rehenes que es donde sería lo de la misión no de salvar al morrito no entonces pues acá nos vamos y ven este como caseta que está aquí y entonces el sexto parche se va a encontrar en lo que sería arriba del techo como podrán ver ahí está ya hemos encontrado seis parches entonces vamos recto donde están los rehenes como podrán ver aquí los tengo todavía no los he sacado pero porque andaba buscando lo que eran los parches no aquí hay enemigos pero pues ya estaban eliminados por eso se me hizo más fácil y como podrán ver encontramos lo que es el séptimo parche entonces ahorita encontrando este parche lo que tenemos que nosotros hacer es regresar donde estaba aquí como está la base pongámosle así donde encontramos los otros dos parches nos regresamos y vamos a encontrar una puerta roja ahí nos vamos a meter recuerdense de que siempre tienen que andar algo cauteloso porque aunque no hay tan enemigos pero ellos salen porque de repente me salían y hay que matarlos no entonces pues no lo dejé esto de último porque pues fue donde más me costó entonces pues como podrán ver aquí me agacho y entró porque si se fijan hay cámaras de seguridad en las cámaras de seguridad no les recomiendo mucho que las eliminen porque si las eliminan les van a llegar patrullas porque luego luego se fijan ellos pues que ya no sirven no entonces pues llegan patrullas y después si tú matas y hace mucho ruido o te miran se hace un buen vergueo entonces pues es preferible mejor ir despacio no chequearse y yo ya había entrado aquí por eso fue que como podrán ver ya entro más más al suavetón pero allá en la esquina había una cámara no que se ve la luz verde no es como podrán ver séptimo parche quiero este es el octavo parche quiero decir entonces lo encontramos ahí arriba del techo y nos bajamos rápidamente este fue el listere que más meta más me costó hacer a mí donde se encontraba el noveno parche pero el noveno parche lo trae el big boss porque cuando los tiran del helicóptero uno de los parches le cae a él ahorita van a ver un pedazo del vídeo y recuérdese que para sacar ese parche tienen que girar acostarse con un equis y gira a tienen que apretar parece que apretan lo que es l2 y con la palanca de la mano izquierda la apretan y así es como se giran es un poco difícil pero no imposible ok y como podrán ver ahí están viendo que el parche lo traía él en lo que era su su espalda verdad entonces acá como podrán ver el parche cae y ahí está ese sería el noveno parche entonces ya hemos encontrado todo lo que son los parches estos son como pequeños trucos secretos se podría decir que hay en él en el juego no o sea aquí como podrán ver lo voy a enfocar con el sniper y pues acá vamos a agarrar el parche entonces aquí ya tenemos lo que son los nueve parches verdad aquí como podrán ver me dice que los encontremos pero que regresemos a la misión es que recuerden es un gusto en ayudarles espero que el vídeo les guste y recuerden que el clan soli seguirá trabajando para traerles nuevos vídeos y nuevas cosas que encontremos es que me despido soy den si y adiós